Oh Señor, mi Señor, te suplicamos con amor. Oh Señor, por favor, salvaste anciano profesor. Solo quiere hacer el bien y a los niños educar. Es una buena persona, ha nacido para amar. Dios mío, ayúdale. Dios mío, ayúdale. Prometemos todos mejorar y al profe vas a curar. Dios mío, ayúdale. Dios mío, sálvale. Viviremos siempre para amar y a los mayores respetar. Oh Señor, mi Señor, te suplicamos con amor. Oh Señor, oh Señor, por favor, salva a este anciano profesor. Tienes un gran corazón, solo ha sabido querer. Dios mío, ayúdale. No le queremos perder. Dios mío, ayúdale. Dios mío, ayúdale. Prometemos todos mejorar Y al profe vas a curar Dios mío, ayúdale Dios mío, sálvale Viviremos siempre para amar Y a los mayores respetar Señor Gracias Gracias por ver el video. 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 Si, si, si alguien de verdad que hable con amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Buen amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!